El Economista Televisión El hora libre alcanzó un precio a la venta de 17.51 pesos, 8 centavos menos respecto al cierre de ayer, en tanto que el menor precio a la compra es de 16.71 pesos en el término de las operaciones cambiarias en bancos de la Ciudad de México. El euro se dio 22 centavos al peso en comparación con el cierre de las operaciones cambiarias de la víspera y se ofreció hasta en 19.73 pesos, mientras que el yen se comercializó en .170 pesos. El Banco de México informó que el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en monedas extranjeras pagaderas en la República Mexicana es de 17.3078 pesos. Con información Agencias, El Economista Televisión.